¿Qué es el Juegos Olímpicos de Tokio? Yo participé en los Juegos Olímpicos de Tokio, ahí estuve en noveno lugar, quedé segundo en el grupo B, y estuve en noveno lugar. No es solo estar, sino todo el recorrido que tiene que hacer un atleta para lograr la clasificación hacia esos Juegos Olímpicos, es lo más difícil del camino a llegar a unos Juegos Olímpicos. ¿Qué es el Juegos Olímpicos de Tokio? El mejor resultado que tengo en un campeonato mundial es un séptimo lugar, una Copa del Mundo en Italia en 2020, donde quedé campeón de esa Copa del Mundo con tres medallas de oro. He participado en varios campeonatos panamericanos en el deporte, centroamericanos en el deporte, en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla tuve dos medallas de plata, y en los Juegos Centroamericanos de El Salvador tuve una medalla de bronce. La familia es lo máximo, lo máximo para un deportista, ya que el apoyo es incondicional y siempre esperan lo mejor de uno, y aunque no des lo mejor, aunque no te salga lo mejor en una competencia, la familia siempre va a estar ahí para apoyarte y para darle ánimo para seguir adelante. ¿Qué se siente cuando se vea un evento deportivo, o sea, procede a un evento este? Bueno, un poquito de nostalgia, ya que estuve bien cerca de lograr la clasificación, y ahora ver las competencias por televisión, eso me causa un poquito de nostalgia y nada, ya que es un poquito el bichito ese de poder haber asistido y no estar, es un poco común. ¡Gracias!